La inteligencia artificial es un programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, como el autoaprendizaje. Algunos piensan que esto es simplemente una máquina que tiene identidad propia y que puede hacer las cosas de manera autosuficiente, pero en realidad no es así. Hay personas como en Wikipedia, verdad, que están ahí para modificar las cosas, para cambiar los patrones de pensamiento de las personas y hacerte creer que esa es la realidad. Hay muchísimas personas que se han encontrado con muchas sorpresas y hasta se identifican con las cosas que ponen en estos programas de inteligencia artificial, hablando específicamente acerca de las redes sociales. Pero me he encontrado con varias informaciones que te dicen que cómo se ve la muerte, que dónde van las personas cuando mueren o simplemente hasta cómo será tu muerte. Pero aquí la parte que me interesa es cómo ellos también están utilizando esto para manipular a las personas y decir, mira, que no existe el cielo, que no existe el infierno, que no existe el purgatorio, que lo que existe es esto. Y ya las personas, obviamente mucha gente que no es cristiana, va a creerse de estas cosas porque tienen a la ciencia como su Dios. Y esta es la parte interesante. Pero lo turbio del asunto aquí es que ellos también están empezando a utilizar eso para decirte que tú puedes ver a tus familiares o que puedes ver a tus difuntos con estas aplicaciones. Obviamente aquí simplemente te van a poner las imágenes hasta ahora diciendo cómo se representan las cosas, porque esto va de manera sutil, ¿verdad? Despacio para hacerte creer que todo esto que tú estás viendo es lo ideal y que esta es la manera como representan en la vida real y no es así. Todo esto es manipulable. Entendemos muy bien que por permiso de Dios, por voluntad de Dios, hay almas que sí pueden ver las personas en sueños y en visiones. Hemos aclarado ese tema muchísimas veces, pero en esta ocasión quiero decirles que ellos se van a querer hacer pasar por tus seres queridos y tú vas a pensar que estás hablando con tus seres queridos y ellos van a utilizar eso para manipularte. Que tus seres queridos te van a decir por qué embotar, que te van a decir lo que debes de comer, que te van a decir que están arrepentidos de lo que han hecho y que así te debes vestir. Es una forma de manipulación que quieren empezar a hacer con todo esto, manipulando los sentimientos de las personas. Los adultos a lo mejor no van a utilizar esto porque tenemos los conceptos claros de lo que realmente después de la muerte en las postrimerías, que vamos a nuestro juicio particular, que ahí se decidirá según el amor que hemos tenido hacia Dios y nuestros actos a dónde iremos. Pero en esta ocasión la inteligencia artificial te dice no, tú ser querido, sea familiar, sea conocido, sea amigo, se ha quedado en un espacio donde nosotros podemos contactarnos con ellos. Esto es medium, esto es espiritismo, pero ya llevado al plano de la modernidad, llevado al plano de lo artificial, hablan en este sentido de la tecnología. Entonces, muchos van a empezar a ver esto como un juego, pero otras personas van a tomar esto como cierto, porque sí es cierto que ellos pueden tener fotos de tus familiares en su computadora, ¿verdad? En su computadora madre y hasta pueden falsificarlo, vemos muy bien la voz de un familiar tuyo y lo van a hacer para manipular. Claro que esto muchas personas lo van a ver como normal o un logro es maravilloso para nosotros, pero lo van a hacer simplemente para manipular a las personas a un nivel de que tú vas a prestarle más atención a lo que dice un abuelo tuyo que amaste mucho, a lo que dice un predicador, porque al final los sentimientos te van a manejar y decir mira, mi abuelo me dice que yo tengo que ser vegetariano, mi abuelo me dice que yo tengo que votar por tal partido y mi abuelo me dice que me tengo que vestir de tal forma y tú quien siempre vas a querer estar en contacto con tu abuelo. Esto es un ejemplo que podemos poner porque se está dando, porque hay personas que ya tienen adicción a esto, que es una forma de adivinación, que es una forma de pensar que todo lo que tú le vas a preguntar a la inteligencia artificial te lo van a contestar de manera correcta. Hay cosas que sí, que se parecen mucho a lo que tú quieres ver o que se parecen mucho a la realidad, pero no es la realidad. Tus familiares difuntos, muchos van a seguir en el purgatorio y van a necesitar tus oraciones para salir de ahí. Necesitan los sacrificios y las misas para salir de ahí y estos conceptos los van cambiando, que ya muchísima gente ni siquiera se acuerda de las almas del purgatorio, pero aquí nos vamos más allá, porque el problema está que las personas piensan que renuncian a algo o se olvidan de algo y ese espacio se va a quedar vacío y no es así. La persona que no cree en Dios va a empezar a adorar otra cosa, cualquier elemento de la naturaleza, digas en este caso el universo, que muchas personas están adorando el universo y no están adorando a quien creó el universo que Dios Todopoderoso. Y en este caso vemos como ya la muerte la ven como una forma de que ellos te van a mostrar lo que es la muerte y te van a mostrar dónde están las personas que tú quieres ver y se van a hacer pasar por ellos para manipularte a ti. Porque esto también va dentro de la agenda de la reingeniería social, donde te dirán que no existe ninguna recompensa después de la muerte. Esto es una frase que yo estoy escuchando muchísimo últimamente en películas y en series que te dicen que no existe nada después de la muerte, que tú simplemente te vas a volver polvo, que eres un recuerdo y que tienes que disfrutar el ahora. Es un pensamiento luciferiano, pero vemos como ellos a muchos jóvenes y adolescentes les hacen dejar de creer en Dios y te dicen, bueno, el creer en Dios es una forma de fanatismo religioso o es una forma simplemente de fantasía. Y este joven que se va creciendo con ese vacío en el corazón, que se va creciendo con esa falta de amor, que está lleno de heridas, que la mayoría de familias disfuncionales súper fáciles de manipular, van a creer específicamente lo que le dice la ciencia. Yo conozco varios jóvenes cristianos que no se deja manipular por nada de esto, que tienen los conceptos claros de lo que quieren y que realmente no tienen que dejarse llevar por esta forma moderna, entre comillas, de ver cómo son las cosas. Mis hermanos, Jesucristo nos sigue advirtiendo acerca de todos estos engaños simplemente para que tú pienses que la ciencia es la que te va a llevar a ti a una felicidad plena. Y no es cierto, solo lo puede hacer Jesucristo, es el camino, es la verdad, es la vida. Y muchos ven esto como un juego, como una forma de curiosidad. Pero la nostalgia les puede ganar. El pensar que alguien que tú amaste, que ya tú estás viendo en una foto, que te están hablando a través de un video, que están utilizando su voz, tú te vas a dejar llevar de esto pensando que es real. De hecho, pueden utilizar espiritistas para esto, esto también forma parte del oscuro, que sí pueden utilizar demonios a través de las personas para modificar tu forma de ver las cosas. Y tú dices, increíble, ese es mi familia, pero es un demonio que se hace pasar por tu familia y también utiliza la inteligencia artificial para tratar de moldear tus pensamientos. Por eso debemos advertirles a nuestros hijos. Eso es simplemente un juego, eso no tiene veracidad, tú no puedes creer en eso. No es que vamos a prohibirle a nuestros hijos que utilicen las aplicaciones o que utilicen las redes sociales, es imposible. Nosotros mismos las usamos, pero de manera correcta. Porque aquí el detalle está que así como los jóvenes, la mayoría ya están manipulados, chantajeados y están reprogramados, haciéndoles creer que muy pocos los jóvenes que quieren tener hijos, muy pocos los jóvenes que quieren tener familia. El diablo ha ganado muchísimo ser en este sentido. Se está yendo a muchísimos jóvenes de la iglesia porque lo encuentran como aburrido y con poco uso, porque ahora si a ti no te entretiene, no te divierte, no les interesa, vengo para decirles que esto es un paso oscuro también de la inteligencia artificial, que si algunos de estos jóvenes tuvieron una relación cercana, un padre, una madre, un abuelo, un tío, también van a querer hacer pasarse por ellos para llevarlos por el camino equivocado. Después de tu muerte, ninguna máquina puede traer a tu ser querido, ninguna inteligencia artificial puede reemplazar esto. Simplemente debes orar por ellos, pedirle misericordia por ellos, ofrecer misa por ellos y esperar en la misericordia del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre sus rostros.